¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos espectadores, bienvenidos a su programa Saber y Ganar en Televisión Española, nueva edición. Y encantados ya de recibir a los tres concursantes. De nuevo tenemos muchas ganas de ver en este plató a Sergio Cercos. Aquí está de Madrid. Ahí entra Jack Babiloni. Suerte Sergio. Muchas gracias. Tenemos a Juanjo Anicasio de nuevo y cumple ya 49. Adelante Juanjo, 49 programas. Suerte de Zafra Badajoz. Y recibimos a Super Rosana. La chica del programa. Ahí está Rosana Mateu de Asco de Tarragona, maestra que cumple ya 46. 46. Felicidades y suerte. Suerte a los tres. Ánimo Sergio, 5.690. Falta todavía para 7.000. Sí, sí, pero yo corro más. Hay que llegar a Magnífico. Sergio. Vamos a ver. Cada Sabio con su tema es la primera prueba. Ahí está. Juanjo Cardenal, ¿ya preparado? Sí, señor. Estamos preparados aquí todos ya. Hoy tenemos un duelo muy bonito, dedicado a payasos, dedicado a arlequines, a bufones, con motivo del homenaje a Charlie Rivel y la parte por el todo. Un gran arte, señor Hurtado, lo hacer de payaso. Un gran arte. Bueno, vamos a empezar con Cada Sabio. Adelante. Pues vamos a empezar de un lado para otro. Tenemos más propuestas. Manos, ¿cómo es el personaje? Cameos y dibujos animados de hoy. Ojo, a este paso serán de ayer. Sí, casi, casi. Porque llevan... Ya. A ver si se anima el artista a plástico. Vamos a proponerle. ¿Qué tal, Sergio? Dibujos animados de hoy. Yo es que me voy a tirar por cameos. Es un lugar de la casa que no frecuento mucho. Usted frecuenta la alcoba, incluso ha pintado alguna alcoba. Sé que fachadas también. Exactamente, sí. Y alcobas también, ¿no? Sí, bueno, hay gente muy valiente. Por ahí suelta. Cameos, Juanjo. Cameos como el que hicimos en la serie Pelotas, que nos quedó muy bien, por cierto, Juanjo. Efectivamente, cameos. No es por decirlo, ¿verdad? Pero... Apariciones breves, pero sustanciosas. Adelante. Suerte y tiempo. Gracias. ¿Qué director ha realizado pequeños papeles en películas como Taxi Driver o Quiz Show? ¿Martín Scorsese o George Lucas? Martín Scorsese. Correcto. ¿En qué ocasión aparece Hitchcock en su película Náufragos que se desarrolla en un bote salvavidas? ¿Es un ahogado o aparece en un periódico? En un periódico. Correcto. ¿Qué director de cine encarnaba a un veterinario en su propia película Señales? Knight Shyamalan o Alan Pakula. Knight Shyamalan. Shyamalan. Correcto. ¿Quién hacía un cameo en La Condesa de Hong Kong? Orson Welles o Charles Chaplin. Charles Chaplin. Correcto. ¿Quién encarnó a Ricardo Corazón de León en la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, sin aparecer en los créditos? Alec Guinness o Sean Connery. Alec Guinness. No es correcto. ¿Qué director hace un cameo en su película La Naranja Mecánica, Stanley Kubrick o Ridley Scott? Stanley Kubrick. Correcto. ¿Qué cineasta apareció en películas como Brayded o El Señor de los Anillos, Peter Jackson o Wes Craven? Peter Jackson. Correcto. Además de dirigir la película, supongo. Sergio, 120 puntos. Ahí está su marcador. Juanjo Nicasio, programa número 49. Ya casi ligando al 50. Juanjo. El complementario. Es un programa muy importante este, este. El 49. Suerte, Juanjo. Puede ir de un lado para otro. Fíjese. Tenemos manos. ¿Cómo es el personaje? Es una pregunta. ¿Y dibujos animados de hoy? ¿Qué prefiere? Espero tener buena mano para la elección. ¿Manos? Manos, sí, porque usted nos ha traído la camiseta, los dibujos animados, no de hoy, sino de siempre. De siempre. Los grandes clásicos. Exacto. Tintín. Pues adelante, Juanjo, con ese tema. Suerte y tiempo. ¿Qué parte del elefante se llama mano? ¿Es la trompa o el colmillo? La trompa. Correcto. ¿Qué personaje bíblico ha pasado al habla popular por lavarse las manos al desentenderse de algo? ¿Poncio Pilatos o Herodes? Pilatos. Correcto. ¿Qué expresión latina significa por la fuerza o por las armas? ¿Manu Martiali o Manu Militari? Manu Militari. Correcto. ¿Qué letra parecen formar las líneas de la palma de la mano? ¿Una H o una M? M. Correcto. ¿Un remedio que hace efecto rápidamente es mano de Dios o mano de santo? De santo. Correcto. ¿Qué dispositivo nos permite hablar por el teléfono móvil sin sostenerlo en las manos? ¿El sin manos o el manos libres? El manos libres. Correcto. Fernando Sánchez Dragó escribió el sendero de la mano... ¿De la mano qué? ¿De la mano izquierda o de la mano suave? De la mano suave. No es correcto. ¿Quiénes forman parte de la cofradía del puño? ¿Los tacaños o los agresivos? Los tacaños. Correcto. ¿Un libro que escribió...? Tiempo, tiempo. Bueno, pues con esa respuesta, Juanjo, vamos a ver el marcador. 140. Siete, siete respuestas para Juanjo. Y aquí está Rosana Mateu de Ascón, maestra en la fatarella. Bienvenida, Rosana. Gracias. Mucha suerte también en esta edición ya número 46, que también se está acercando al 50. También, también. Y a Rosana que se acerca, que se acerca. ¿Puede ir de un lado para otro? ¿Cómo es el personaje? ¿O los dibujos animados? Será que no, que no, no. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo es el personaje? Lo va a preguntar ahora Juanjo. ¿Cómo es? ¿Nos acompañan? Adelante, Rosana, tiempo. ¿Cómo era la personalidad de Ciudadano Kane? ¿Ambiciosa u holgazana? Ambiciosa. Correcto. ¿Cómo es el personaje de Bette Davis en la película que fue de Baby Jane? ¿Desequilibrada o inválida? ¿La inválida? No es correcto, es la Joan Crawford. ¿Cleopatra, la hermosa trapecista de feria de la parada de los monstruos, es bondadosa o perversa? Bondadosa. No es correcto. En la película El apartamento, Jack Lemmon interpreta a Baxter, un empleado ciego o servil. Servil. Correcto. ¿Cómo definiría al personaje de James Stewart en qué bello es vivir? ¿Solidario o egoísta? Solidario. Correcto. ¿Qué caracteriza al abuelo que viaja con su familia en una furgoneta en pequeña Miss Sunshine? ¿Qué es mal hablado o qué es llorica? ¿Es llorica? No es correcto. ¿Qué destaca en la personalidad de Ofelia, la niña protagonista del laberinto del fauno? ¿Su curiosidad o su capacidad para el dibujo? Su capacidad para el dibujo. No es correcto. ¿Cómo es Bruno, el niño protagonista del ladrón de bicicletas? ¿Es violento o es responsable? Pues diré violento. Pues no, es responsable. Rosana, ¿qué ha pasado? Pues que los personajes no son los míos, te ha visto, ¿eh? Ay, ay, ay. No ha recordado algunas películas y algunas imágenes realmente que han quedado ahí en la retina. Bueno, Rosana, 60 de momento. Sergio, 120. Juanjo, 140. Vamos a ver qué pasa hoy con las preguntas calientes. Dos concursantes tendrán la opción a estar en ese duelo monográfico dedicado. Un homenaje merecidísimo al mundo de los payasos, que admiramos muchísimo. Juanjo, ¿cuál es la primera? ¿Qué tienen en común todos los puntos que componen una línea isobara? ¿Qué tienen en común? Pregunta para Rosana. La presión atmosférica. La misma presión atmosférica en un momento determinado correcto. Muy bien, sigue Rosana. Segunda pregunta. ¿Qué dos países europeos atraviesa el tren de Berlina Express, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO? Dos países. ¿A quién envía la pregunta? A Juanjo. Berlín y Polonia. No es correcto, rebote. Berlín y Polonia. Alemania y Austria. No es correcto, rebote. Austria y Suiza. No es correcto, Italia y Suiza. Sigue a Juanjo por asignación. Tercera pregunta. ¿Cuál era el nombre en clave del proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica antes que los alemanes? ¿A quién envía la pregunta, Juanjo? A Sergio. Mickey Mouse. No es correcto, rebote. Proyecto Manhattan. Correcto. Pues sí, Manhattan. Sigue Rosana. Cuarta pregunta. ¿Qué animales hay en los majales? ¿Qué animales? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Puercos. No es correcto, rebote. Arpillas. No es correcto, rebotes. Patos. No es correcto, un majal es un banco de peces. Sigue Sergio por asignación. Quinta pregunta. ¿Qué recolector de caucho brasileño asesinado en 1988 se convirtió en referente de la lucha medioambiental en el mundo? ¿A quién envía la pregunta? A Rosana. No lo sé. Rebote. Chico Huerte. No es correcto, rebote. Chubasqueiro. No es correcto, Chico Méndez. Ahí. Chico Méndez. Sigue Rosana por asignación. Sexta pregunta. ¿Tenemos una imagen? Número 8 se llama esto que están viendo ustedes. Número 8 es obra de Jackson Pollock, máximo representante del expresionismo abstracto. Destacó en el uso de la técnica del dripping o el goteo de la pintura como forma de expresar sus emociones. ¿Qué célebre coleccionista estadounidense de arte fue su mecenas? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Leo Castelli. No es correcto, rebote. Guggenheim. Correcto. Muy bien, sigue Juanjo. Séptima pregunta. ¿Qué mineral ocupa el segundo lugar tras el diamante en la escala de Moss? ¿Qué mineral? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Rebote. El corindón. La escala de Moss, sabrán ustedes, que mide la dureza de los minerales. El más duro es el diamante, el segundo, el corindón. Correcto. Sigue Rosana, muy bien. Octava pregunta. ¿Qué compositor de zarzuelas fue cofundador e impulsor de la Sociedad General de Autores? ¿A quién envía esta pregunta? Juanjo. Chapí. Ruperto Chapí, correcto. Chapí. Muy bien, sigue Juanjo. Novena pregunta. ¿Con qué dominio terminan las páginas web de las instituciones académicas y de enseñanza? ¿Con qué dominio? ¿A quién envía la pregunta? A Sergio. Rebote. Edu. ¿Cómo? Edu. 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 Correcto. Páginas web de académicas y de enseñanza. Ese. Punto edu. Muy bien. Sigue Rosana y Juanjo con esta. Llegamos ya a la... A la décima y última pregunta. ¿Quién ha sido la primera mujer en ganar el Oscar al mejor director por la película En Tierra Hostil en 2010? ¿Y a quién envía la última pregunta? A Sergio. Rebote. No me acuerdo. Rebote. Catherine Bigelow. Correcto. Pues muy bien, Rosana. Ha estado excelente en la pregunta caliente. Ya ven, menuda campeona tenemos aquí. Súper Rosana. Extraordinaria. Muy bien, Catherine Bigelow en Tierra Hostil. Oscar, esa mujer que ganó el Oscar al mejor director. Y James Cameron aplaudiéndola. Su ex. A ver, pido cristianismo. Rosana, 530. Juanjo, 300. Sergio. Me he salido por abajo. De momento haría descanso. Y nos vemos en la última llamada, Sergio. A ver qué tenemos hoy. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahí tenemos a Juanjo Nicasio. Y Juanjo fue precisamente quien descubrió la parte por el todo dedicada al genial payaso Charlie Rivele. Enhorabuena, Juanjo. Gracias. Descubrió usted que aquel chupete está en el Museo Charlie Rivele en Cubellas. Y hoy vamos a dedicar nuestro duelo, como ya hemos anunciado, a algunos de los payasos, arlequines y bufones que nos han hecho reír y emocionarnos con su gracia, sus guiños y su poesía. Los admiramos. Arte muy difícil. Juanjo y Rosana, ¿dispuestos? Pues adelante, suerte. Estos son los sobres. Feliz, dramático, divertido y trágico. Con estas cuatro opciones, Juanjo, ¿cuál prefiere para empezar? Pues me voy a ir a la tragedia. Sé que con un payaso no debe corresponder mucho, pero... Pero bueno, hay historias también, ¿verdad? Así, de ese tipo. De entre todos los payasos de la historia de la literatura, el bufón de la corte de Dinamarca es el más mordaz y silencioso. Su calavera, en manos de Hamlet, nos recuerda el implacable paso del tiempo y la fugacidad de la risa. Era un hombre de gracia infinita y de una fantasía portentosa. Mil veces me llevó a cuestas y ahora... ¡qué horror siento al pensarlo! ¿Qué se hicieron tus chanzas, tus piruetas, tus canciones, tus rasgos de buen humor que hacían prorrompir en una carcajada toda la mesa? ¿Nada? ¿Ni un solo chiste siquiera para burlarte de tu propia mueca? Juanjo, ¿recuerda el nombre del bufón con el que Hamlet jugaba y se divertía cuando era niño? Apueste. Ochenta. El bufón de Hamlet. Lo saben, con el que jugaba y se divertía. Atención. Horacio, Yorick o Fortinbras. Yorick. Yorick, efectivamente. Ese es el nombre del bufón de Hamlet. Muy bien, Juanjo Nicasio. Marcador en este duelo especial. Rosana. Feliz, dramático, divertido... Dramático. Dramático. En 1892, el compositor Ruggero León Cavallo escribió la ópera titulada Pagliacci, que en italiano quiere decir payasos. Siguiendo el estilo denominado berista, que quería retratar la dramática realidad de las capas sociales más humildes. León Cavallo inicia el acto primero con la llegada de un grupo de payesos a un pueblo de Calabria para ofrecer un espectáculo de circo. El área más famosa de Pagliacci es... Rosana. ¿Cuánto apuesta? Una que se llama 20. El área más famosa es... Vesti la lluvia. El ucheban lestele onesum torva. Vesti la lluvia. Pues sí, esa es la respuesta correcta. Y vamos a recordar este fragmento. Vesti la lluvia. Ahí estaba, ese fragmento del área más famosa de Pagliacci, de León Cavallo. Y seguimos, marcador. Vamos a ver, señor Closas. Rosana con 510. Juanjo, feliz, divertido... Pues relacionándolo, si me permites, con la ópera de León Cavallo, por cambiar el drama por la comedia, decir que mi película favorita, y de muchos de ustedes seguro, una noche en la ópera, la primera ópera que se representa es precisamente León Cavallo. Y sobre el tenor de León Cavallo tiene lugar la tan conocida escena de la parte contratante de la primera parte. La primera parte de la... la parte contratante de la primera parte. Pero usted me va a decir que sobre elige... Divertido como la comedia, por supuesto. Divertido. Divertido, divertido. Divertido, menos mal, porque creí que me iba a contar toda la película, hombre. Después de años de trabajar, atención, en Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Argentina, la familia Aragón, es decir, Gabi, Fofó, Miliki y Fofito, volvieron a España en 1973. Convirtieron un plato de televisión española en una pista de circo. ¿Recuerdan? Había una vez un circo. Y se ganaron la simpatía y el cariño de los espectadores infantiles con... Aquello de... ¿Cómo están ustedes? Así, contentos, felices todos. ¿Cómo están ustedes? Más fuerte todavía. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Son muchas, son muchas las canciones que los payasos de la tele nos dejaron para el recuerdo. Una de ellas, vamos a recordarla hoy. ¿Preparados? Atención, ponemos la nostalgia en marcha. Es esta. Ahora nos agachamos todos, todos agachaditos porque vamos a pasar por un túnel. Nos hemos agachado porque venía el túnel, ¿verdad? Atención, viene el túnel. Después venía un semáforo. Más tarde, muchas curvas. ¡Que vienen curvas! Atención, zona de curvas. Y finalmente, ¿qué venía finalmente? 60. A ver si se acuerda. A ver, a ver. El túnel, el semáforo, las curvas y finalmente... Atención, finalmente. ¿Una autopista? ¿Un paso a nivel? ¿O muchos baches? Supongo que más divertido de la vacación son muchos baches. A ver cómo lo hace Juanjo. Unos saltitos así, curiosos. Unos saltitos. Pues atención con el querido recuerdo a Fofó, a Gaby, Miliki, Fofito. Vamos con la solución. Venían. Atención, 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 que hay un cartel indicador que dice que hay muchos baches. Vamos a ir un poquito más despacio y a sortear los baches. El viajar es un plan. ¡Ay! Que no suele suceder. ¡Ay! En el auto te va. ¡Ay! Muy bien, un aplauso para Rosana, que también se ha incorporado al espectáculo. Muy bien, y Juanjo, que lo han hecho de maravilla. Qué concursantes más majos que tenemos. Muy bien, marcador. Y seguimos que nos queda un sobre en este duelo. Pero, atención, entre 1901 y 1905, Pablo Picasso centró su estilo en el que conocemos con el nombre de Período Rosa. Hacía poco que el artista malagueño se había instalado en París y había iniciado una feliz relación sentimental con Fernand Olivier. Durante ese periodo, algunos de sus lienzos se llenaron de personajes del mundo del circo. El más recurrente de todos es el Arlequín. El Arlequín es, para Picasso, su alter ego y es el testigo de esta comedia humana que es la vida. Años más tarde, Picasso retrata a su primogénito disfrazado de Arlequín. Rosana, díganos, ¿a cuál de estos tres niños pintó Picasso disfrazado de Arlequín? Apueste. Cien. ¿A quién pintó disfrazado de Arlequín? A Paul, a Clot o a Paloma. A Paul, a Pablo. A Paul, a Pablo, su primogénito disfrazado de Arlequín. Muy bien la respuesta y nuestro homenaje a los payasos hoy a través de este duelo especial. Y como siempre, toda nuestra admiración, todo nuestro cariño, como decía Juanjo antes. Y marcador final. Pues con estos marcadores vuelve Sergio y atención, jugamos a última llamada. No se pierdan esta prueba. Sergio, ya ha comprobado el arte que tienen sus compañeros en la coreografía. Ya he visto, ya he visto. Madre mía. Impresionante. Han nacido dos estrellas. Vamos a ver qué ocurre ahora con esta prueba. Juanjo, tenemos hoy en última llamada... Estatuas callejeras. Estatuas callejeras. Concretamente estas. Sirenita, Manequen Pís, Ángel Caído, Libertá, Nelson y David. La primera pregunta para Rosana. Cuidado, adelante. En parte se subvencionó con donaciones públicas. En parte se subvencionó con donaciones públicas. La libertad. Correcto. Muy bien, efectivamente, la estatua de la libertad. Rosana, permanece con su puntuación, no hay bote. Pregunta para Juanjo. La copia se encuentra en el mismo punto donde se exhibía el original. La copia se encuentra en el mismo punto donde se exhibía el original. El David. Correcto. El David, efectivamente. Respuesta correcta. Seguimos sin bote. Juanjo permanece también con los puntos. Y cuidado, Sergio, con la pregunta. En 1964 le cortaron la cabeza. En 1964 le cortaron la cabeza. A la sirenita. Correcto. Muy bien, respuesta correcta. En Copenhague. Vamos a seguir segunda ronda. Pregunta para Rosana. Es un diseño original de Jérôme Díquez Noir. Es un diseño original de Jérôme Díquez Noir. El Menac en Pís. Correcto. Muy bien, en Bruselas. Muy bien, Rosana. Permanece con 580 puntos en primer lugar. Y atención, juega Juanjo. Solamente podemos ver una de sus manos. Solamente podemos ver una de sus manos. Será el almirante Nelson. Correcto. En Trafalgar Square, en Londres. Muy bien también, Juanjo. Muy bien. Y la última llamada, última pregunta de este tema para Sergio. Se encuentra en una altitud topográfica oficial de 666 metros. Se encuentra en una altitud topográfica oficial de 666 metros. Pues estoy dudando. A lo mejor es el ángel caído, ¿no? Que está en Madrid. Correcto. Correcto la respuesta también, Sergio. Pues lo han hecho muy bien los tres. Muy bien. Pilar, nos vemos en el próximo programa. Y atención, marcadores. Juanjo, ¿qué tal lo de la calculadora? Y no vale la del móvil, ¿verdad? No, no, no. Humana, humana. Alumnos, hacerle caso a Jordi, por favor. Adelante, Juanjo. Cambio de escenario, adelante. Bueno, hablando de números, Juanjo, ¿preparado para la calculadora? Preparado. Está ya casi en el 50, casi en el 50. Atentos, compañeros. Cambio de luz, ambiente especial. Juanjo, 30 segundos. Tiempo. 28 más 34. 52. No, 62. Por 3. 186. Menos 54. 132. Entre 2. 76. Entre 2. 66. Menos 19. 47. Más 25. 72. Y entre 8. 9. 9. 9. Sí, señor, muy bien, lo ha conseguido, bravo. Muy bien, calculadora humana. Juanjo, 380 hoy en el marcador de Juanjo, que ya llega al 50. Enseguida lo celebramos. No se marche, no se marche. Juanjo, ¿qué le parece? 50 programas. Fantástico, Jordi, un sueño. Y ahora la parte por el todo con Rosana. Bienvenida, Rosana. Gracias, gracias. De nuevo en esta prueba. Sí, y hacía mucho tiempo que no estaba por ahí. Sí, estamos aquí como Juanjo allí en la calculadora. Sí, sí, sí. Con los numeritos, los numeritos. Bueno, hablando de números, 800, segunda jornada. Tenemos un tema musical. Sí. Sabemos que no es música clásica, Rosana. No, y es un tema muy bueno. Sí. Sí. Hoy la veo muy contenta ya. Es que he venido de Australia. Ah, ya ha vuelto. Ya he vuelto, me he quedado por aquí. Lo bueno siempre está cerquita de casa, no hay que ir tan lejos. No hay que ir tan lejos. No hay que ir tan lejos. Yo ya les decía que era algo más cercano. Exacto, exacto. El paseo del circo creo que le ha ido muy bien, muy bien. Bueno, pues atención, atención. Vamos a escuchar de nuevo un fragmento del tema. La parte es esta. ¡Qué fuerza, qué fuerza que tiene este grupo, esta formación! Tienen fuerza, tienen ritmo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, a mí me suenan mucho, mucho. A mí también ahora. Sí. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Cuál es el todo? El todo es My Way. ¿My Way? Sí, sí, sí. My Way, me suena este nombre, este nombre. My Way, My Way. ¿Ese es el grupo? No, esta es la canción. Ah, claro. Y es un grupo catalán muy bueno. Ah, ¿sí? ¿Y cómo se llama el grupo? Bad Way. Eso, Bad Way. Bad Way también me suena muchísimo. Me suena muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué suena? Bad Way. Bueno, pues, ¿y quién será el autor de esta canción? ¿Quién formará parte de este grupo? Bad Way, Bad Way. Carlos Taboada, concursante de Saber y Ganar. Aquí está. Es Bad Way. Es Bad Way. Es la canción My Way de Bad Way. Mi grupo. Felicidades, Rosana. Gracias. A ti también. Felicidades, Carlos. Es un guiño. Es un homenaje a nuestro querido concursante que se volvió a reincorporar y que nos volvió a descubrir que usted, la primera vez que vino al programa, estaba iniciando su camino en este grupo, ¿verdad? Exactamente. Estaba iniciándola y ahora continúo y lo que nos queda todavía por subir, espero. Claro que sí. Bad Way, usted batería del grupo. Exactamente, el batería. ¿Cuántos son en total? Cinco, dos guitarras, un cantante, batería y bajo. Y todos autores del tema que sonaba de maravilla. Muchas gracias. Porque My Way, por eso decía que me suena mucho el título, claro, la canción, autor Polanka y que la ha hecho famosísima Frank Sinatra, claro. Es cierto, aunque no tiene nada que ver, pero My Way es mi camino y nosotros intentamos hacer eso, nuestro camino y vivir nuestros sueños y de eso trata la canción. Por eso tiene tanto ritmo. Tiene tanto ritmo que suena así. Fíjense, somos capaces de escucharla un poquito más. Ahí están Sergio y Juanjo también con Carlos. My Way. Pues enhorabuena, Carlos, mucha suerte. Gracias por la colaboración, gracias por el guiño. Suerte, suerte, Carlos, y a todo el grupo. Bad Way. Bueno, enhorabuena, Rosana. Gracias. Muy bien por descubrirlo. Y atención, porque ese es el marcador hoy de Rosana. 580 más 800 de la parte por el todo especial. Ay, qué bien. 1.380 y el total acumulado. Ahí está. Y enhorabuena. Muchas gracias. Rosana. A por el 47. A por el 47. Y a estar con este hombre en el 50. A disfrutar. A disfrutar. Juanjo, ¿cuántos cumple? 50. 50. Felicidades y prepárese que habrá sorpresas. Dispuesto. Por supuesto. A disfrutar. Y Sergio, quiero que usted esté también en ese programa. Yo también, yo también quiero. Primero, hay que superar el reto. Poquito a poquito. Hay que dar el callo. Sí, sí, sí. Adelante, Sergio. Gracias. Y Juanjo, adelante, tiempo. Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana. Paso. Que queda sin castigo. Paso. Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Monopolio. Correcto. Licencia que se da para poder pasar libre de un país a otro. Pasaporte. Correcto. Dar fin a algo, acabarlo, concluirlo. Ultimar. Correcto. Echar en la tierra laborable materias que aumenten su fertilidad. Abonar. Correcto. Dar a la mentira apariencia de verdad. Paso. Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana. Cerámica. Correcto. Que queda sin castigo. Impune. Correcto. Dar a la mentira apariencia de verdad. Engañar. Correcto. Muy bien. No engaña, no engaña. Ahí está Sergio. Sergio Cercos. Muy bien. Superó el reto sufriendo, sufriendo siempre. Tensión en el reto. Somamos estos 40, Sergio, a su marcador. Y le invitamos también al próximo programa a seguir adelante. Y a un boca a boca, por favor. A recuperarse. Gracias. Jack Babiloni. Suerte. Gracias. Y atención, no se pierdan el próximo programa. Juanjo Nicasio cumple 50. Y le hemos preparado... Acérquense, acérquense. ¿De acuerdo? No se lo pierdan. Y nos despedimos con la música de Bad Way. Hasta el próximo. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.